Las autoridades capturaron a cuatro de los seis sospechosos del asesinato del detective de la DEA, James Terry Watson. Los operativos se adelantan en todo el país. Noticias Capital en directo con Ricardo Pérez desde la Dirección General de la Policía. Ricardo, detalles del hecho. Muy buenas tardes. Hola, Otoniel. Muy buenas tardes. Pues, como usted lo ha dicho, se han realizado estas cuatro capturas en las últimas horas. Las capturas se han realizado dos aquí en la capital de la República, una en el departamento del Tolima y otra en Villavicencio, en los Llanos Orientales. ¿A quiénes se han capturado? A cuatro. Los principales responsables del asesinato del detective de la DEA, John Terry Watson, de 40 años, que se encontraba adscrito a la DEA en Colombia, con sede en Cartagena. Estaba casado con colombiana y fue asesinado el pasado jueves a las 11 de la noche, cuando departía en un establecimiento comercial del reconocido Parque de la 93. Pues, quiero mostrarle este gráfico que es el que ha hecho la Policía Metropolitana de Bogotá y mediante el cual se recrea cómo fue toda la escena del crimen. A John Terry Watson, él aborda este taxi en el Parque de la 93 con Carrera 13 y este taxi lo conduce esta persona, Héctor Leonardo López, alias Bavario, es el que conduce este taxi. Toman la Carrera 13 hacia el sur, luego bajan por la calle 93 y a la altura de la autopista norte llega este taxi, que es manejado por Omar Fabián Valdés. Este señor maneja este taxi, llega a la parte de atrás. De este taxi se bajan estas dos personas. El primero, Edwin Figueroa Sepúlveda, alias Gato, y Javier Bello Murcia, alias Payaso. Aquí también al interior del taxi viajaba Wilson Nieto Ortiz. Estas dos personas, alias Garcho y alias Payaso, son las personas que se suben al taxi donde viene el detective de la DEA y son las personas que en un forcejeo con él, pues le propinan estas cinco puñaladas que posteriormente le provocan la muerte a la gente de la DEA, John Terry Watson. El principal, digamos, implicado en este asesinato y quien, según las adversiones, es que este señor, Javier Bello Murcia, alias Payaso, quien al parecer fue el que le propinó estas heridas con arma blanca que posteriormente, pues recordemos, le generaron la muerte a John Terry Watson que fue trasladado en su momento a la clínica Contri, pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Pero veamos lo que ha dicho el director general de la Policía, el general José Roberto León Riaño, quien ha entregado detalles de la participación de estas cuatro personas en este homicidio. 96 horas se tardó la policía para dar con estas capturas y en las últimas horas, recordemos, se logran cuatro de las seis órdenes que ha emitido un juez. Escuchemos al general de la Policía, José Roberto León Riaño. Han sido capturadas cuatro personas, alias Payaso, quien es el autor material de la muerte del señor Watson, alias Bavario, quien conducía el vehículo donde iban los dos delincuentes que iban a realizar este paseo millonario. Fue capturado de igual manera alias Garcho, quien se subió con alias Payaso en el vehículo donde iba la víctima y le generó, a través de armas contundentes, golpes para reducir a la víctima. Y de igual manera fue capturado alias Fabiano del Gordo, quien es el conductor del vehículo donde iba la víctima. Esa persona que ustedes ven en sus pantallas es alias Payaso, quien al parecer llevaba el arma blanca y fue quien le propinó las heridas mortales a John Terry Watson. Los otros personas son también los implicados en este delito. Estas son unas fotos ya más ampliadas de las que estamos viendo, pero también quiero mostrarles esto. Esta es la orden de extradición que una corte de los Estados Unidos de Washington ha emitido para que el gobierno y la justicia colombiana extraditen las próximas horas a estas cuatro personas que ya les veníamos mostrando en las fotografías pasadas. A Edgar Javier Bello, alias Payaso, a Héctor Leonardo López, alias Bavario, a Edwin Gerardo Figueroa, alias Garcho, y a Omar Fabián Valdés Gualteros, alias Fabián. Las otras dos personas, Wilson Nieto y la otra persona que falta por capturar, pues ellos deberán responder ante la justicia colombiana. Pero estas cuatro personas, estamos viendo, esta es la orden de extradición que ha emitido una corte de Washington y en las próximas horas se surtirá esta extradición por parte de la policía metropolitana. También la policía recomienda a aquellas personas, a aquellos ciudadanos de la capital de la República que hayan sido víctimas y que reconozcan a través de estas fotografías a estas personas, a estos implicados en el homicidio de la gente de la DEA, pues que, por favor, denuncien y también esto ayudará para continuar con esta investigación y desmantelar a más miembros de esta organización. Pero veamos lo que ha dicho el general José Roberto León Reaño frente a la extradición de estas cuatro personas que se llevará a cabo en los próximos días. Estos cuatro delincuentes capturados, integrantes de esta banda desarticulada, dedicada al paseo millonario y autora de este homicidio, tienen requerimiento de extradición de una corte federal de Washington por el delito de homicidio. Estos son los taxis en donde estas personas se movilizaban, son dos taxis que habían alquilado para cometer este delito a una empresa que presta estos servicios. Fue muy fácil ubicar a estas personas debido a que John Terry Watson llevaba en su poder dos celulares y un iPod, por lo que, digamos, estos dispositivos tienen un sistema de posicionamiento global que permitió a las autoridades dar con el paradero de esos cuatro responsables que repetimos en las próximas horas serán extraditados hacia los Estados Unidos para que respondan por el delito del homicidio. Recordemos, John Terry Watson ya llevaba tres años aquí en Colombia, estaba casado con una colombiana, tenía 40 años y, pues, se esclarece este caso. La policía, en coordinación con el Departamento de Estado Americano, pues, logran esta captura y esta es la información que podemos registrar a esta hora aquí desde la Dirección General de la Policía. Sigan ustedes con más noticias, Capitán Otoniel.